Impresionante, para nosotros te digo la verdad que es impresionante porque bueno, armamos este acto con mucho esfuerzo, lo pensamos mucho y tuvo el cierre que queríamos. Así que estamos muy contentos porque todos los compañeros se fueron felices por la mística, la fuerza, la pasión que tuvo el acto, pero fundamentalmente por los conceptos que se dieron y obviamente porque Máximo fue el que cerró el acto. Así que eso nos dejó a todos muy contentos, muy felices y bueno, sabiendo que cumplimos los objetivos. Néstor y Cristina desde 2003 a la Argentina volvió la política, la buena política, la política con valores, la política sin especulaciones, la política honesta y eso es lo que estos militantes y es lo que Máximo expresó y me parece que hoy fue un encuentro de todo eso, de jornadas solidarias, de buena gestión, de militantes con compromiso, que es lo que habían de alguna manera dejado de lado en la Argentina y la política pasaba a ser otra cosa y la política vuelve a tener valor. Siento mucha felicidad ver la cantidad de juventud que se movilizó, la verdad que se ve que se pudo dar ese cambio cultural que pedía Néstor Kirchner, esa transformación se pudo dar y hoy la juventud participa, hoy la juventud tiene ganas de ser más solidaria, tiene ganas de pensar en el otro y la verdad que hoy se demostró. Esto demuestra que no solo con actos políticos sino también con movilizaciones de militantes se puede lograr que la Argentina esta vez no vuelva para atrás, que no se embarque en ninguna aventura o en ningún experimento político de fracaso garantizado. Es importante esto y gracias a Dios pasa en todos los lugares del país, militantes, actores sociales de distintos lugares del país. Estamos recordando cuatro años de cuando Néstor le habló a la juventud en el Luna Park, le dijo que reflexionen, que se organicen y bueno, vinimos acá desde todas las provincias del país, desde La Quiaca hasta Ushuaia para recordar ese día y para digamos reafirmar que la juventud está organizada, pero sobre todo hoy más que nunca en contra de los fondos buitres y a favor de la soberanía argentina. Nosotros a Néstor le recordamos todos los días, pero acá reivindicamos el compromiso que tenemos como militantes, de seguir fortaleciendo esta patria que Néstor y Cristina pudieron sacar adelante. Recuperar la militancia, la juventud, las banderas en alto, esto quiere decir que tenemos democracia para muchos años más. Realmente es muy lindo poder vivir estos días en donde nos podemos juntar, donde nos podemos mirar la cara, en donde también le podemos decir a la sociedad acá está la militancia, no está nadie demonizado, lo único que demonizan son los que en otros tiempos no quieren mirar a la juventud de frente, no quieren transformar la Argentina. Nos da una gran alegría y una gran esperanza de saber que hay miles y miles y miles de jóvenes abrazando las mismas causas y las mismas banderas que defendimos durante 40 años. Una juventud que hoy dice que los cambios que se han generado estos 10 años son absolutamente irreversibles. Estar acá reunido con esta gente que apoya, que está a favor de un proyecto, de una patria que está creciendo, es maravilloso. Máximo hoy tuvo palabras sensibles, palabras de hijo que extraña a su padre, palabras de hijo que defiende a su mamá, pero palabras de un cuadro político que sostiene la bandera del proyecto que todos nosotros sentimos. Hoy asistimos a un acto que es un quiebre en la historia política. Un día inolvidable, una jornada muy pero muy emotiva, una jornada de mucha felicidad, un acto impresionante de la juventud peronista otra vez en la calle y bueno, creo que más que mil palabras mías o de cualquier diligente vale esta imagen, ¿no?